¿Qué es más importante para vos? ¿La inflación o Wanda Nara? Obvio que la Wanda, porque a vos la inflación no te llega. No tenés esos miedos. ¿Por qué vos? Sultán. Tope de gama. Fruto rojo de bosque. Espumante caro y refinado. Un buzo caviar frappé. Recuerdo que se despiertan a uno las cosas que se le vienen. Se le viene toda la época a la cabeza, ¿o no? ¿Qué época? Y la época de los noventa, cuando llamaba y regalaba un millón de dólares. Ah, regalaban autos, millones. Hoy te regalas un millón de pesos o te acabas puteada. Mentira, con un millón de pesos sabés todo lo que hago. ¿Qué haces? Y me compro ferro. ¿El ferro carril oete, el club entero? No, bueno, no es tanto un millón de pesos. Era juego que el ferro está más barato. Bueno, perdona que no ofenda. Es chiste todo acá. No, 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 no. Continuamos con este programa maravilloso. Lo bien que lo está pasando, me estaba contando recién. Contame un poco más. No te estaba diciendo eso fuera del aire. Contame. No te dije en ningún momento. Contame o cuento yo. ¿Qué te cuento? A ver, contame o hablo yo. La estoy pasando muy bien. Qué lindo. La verdad es que yo acepté este trabajo sabiendo que vos pasabas a ser conductor. Me puse muy contenta por tu crecimiento. Como que era lo que vos querías el año pasado. Claro. Sabía que me ibas a tratar muy bien ahora que como que el rol se invirtió. Te sentí como Peter Gabriel en Genesis cuando pasó Phil Collin a cantar sus canciones. ¿Cómo sabés eso? No sabía que escuchabas esa música. O no, solo sabés el chisme. Después de que el baterita, buen batero, viste, pero que salga a cantar las canciones. No sabía que estabas tan al tanto de... ¿Te gusta esa música o solo los chismes? Los chismes nomás, de todos, sí, todos. Bueno, de todas las décadas, sí. Escuchame, Susana Jiménez, la número uno, la diva número uno en nuestro primer programa. Hermoso que tengamos esto. Te va a presentar una nota exclusiva con ella. Fuimos a la casa. Fuimos con Agustín. Sí. Entramos a la casa. Bueno, la casa, una casa humilde, chiquita, muchos perritos en la puerta. 10, 12 perritos chiquitos. Y se... Así. Perros de todos lados, sí. Una reja bastante caída, una de esas rejas de fútbol, viste. La que son cuadrille de rejillas de fútbol. Caída, un poco oxidada. Pero... Es lo de Susana. A las columnas del timbre se les dañan las varillas oxidadas también. Y dijimos, cuidado Agustín, no te raspé que te va a agarrar un tétano al toque. Entramos, bueno, faltaba alguna mano de pintura o algo, pero vi en... ¿Me contás quién cerró la nota con Susana para tu programa? ¿Vos? ¿Le escribiste un WhatsApp? ¿Le cerré yo, sí? Ah, ¿le escribiste un WhatsApp? Sí. A la su oficial. Ah, por Instagram. La su, guión bajo, oficial en Twitter. Más de 6.000 seguidores. ¿Y en Twitter? Entonces, eh... Teníamos la nota exclusiva, nos sentamos en su living. Bueno, ahora te cuento más... Después te cuento también a ella, como de no. Sí, me gustaría escucharla primero, porque me parece tan raro. Vamos a escuchar la primera parte de mi entrevista exclusiva, número 1, con Susana Jiménez, la número 1. Bueno, Susana, gracias por estar acá, mirando el nervio que tengo, por Dios, que te voy adelante, la diva número 1. Este es el primer programa, así que es un honor para nosotros que te hayas acercado hasta la radio y que vengas a grabar con nosotros. Vimos como que te gustó el facito que te dio la producción para fumar, ¿no? Quedaste re loca. Oh, no. Es increíble esto. Así que, ¿cómo se llama? Sí, este es el paraguayas y paraguayas envenenado de Rubén, este. Cosecha tardía. Él no vende ya, es solo para nosotros los amigos. Pero lo importante acá es que sabés cómo estás vos. ¿Cómo estás vos, Susana? Estoy muy bien, ahora estoy muy bien. Por suerte. Por si alguno no sabe, Susana decía, se recupera porque pasó lo de la... Bueno, lo voy a decir así, la cocaína adulterada. Estas cosas tan feas que nos vino a perseguir a todos, ¿no? Y de la fulera de Wurlingham, la fea del oeste, la mala del oeste, la bruja del oeste, le decían de tanta forma, ¿no? La rosadita que te deja bien durita y demás. ¿Cómo es? ¿Qué te pasó? Y esto contás, ¿no? La pasaste muy mal, ¿o no? Sí, fue muy malo. Fue muy grave. Yo no me imaginé nunca que era una cosa así. Claro, raro, porque igual tenés larga experiencia. ¿Qué te dejó así, mirando por la mirilla, corte y peña, o no? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? ¿Cuál fue tu peor miedo, así, en el momento? El peor miedo fue morirme, primero. Y después, que me entubaran. Ay, no me imagino que habrás sufrido. Por esos días, mirá, nosotros estábamos con la galaxia, con unos basureros, habíamos hecho una fiesta, un fiestón, ¿eh? José C. Pá, en una casa tomada, va, ocupada, ¿viste? Dijimos, ya que el lugar está sin ocupar, llamémosle a Susana, te queríamos llamar y todo, y nos dijeron que estaba toda entubada, toda engargolada. ¿Ustedes me llamaban para que vaya? Yo no podía. Claro, nos dimos cuenta del motivo. Eso de estar tomando cualquier porquería, no es cierto. A veces puede salir mal, muy pocas veces, pero a veces sale mal o no. Aprendí que hay cosas mucho más importantes que en la vida de las que uno preocupa tanto, ¿no? Claro, ya no está tomando cualquier porquería de cualquier lado, ¿no es cierto? Yo siempre lo pruebo con chispita. Tengo el enano amigo mío que es vicioso solamente, y yo le pruebo con él. Si queda medio patatún, nadie más toma, ¿viste? Solo chispita. Yo quedé re paranoica, miraba las bolsitas con el noticiero de fondo y me lloraba el napo. Te digo, te dije, no, esto no va a estar pasando. Vos no te vas a morir. Ay, gracias. Sí, yo digo lo mismo, yo soy inmortal. ¿Y qué le dirías a los que siguen enroscados con la papa? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el combate? ¿Qué proponemos? Hay que tomar mucha agua, y yo detesto el agua. Agua, agua, toma las vacas, Susana. Toma agua, te cura de meterte veneno por el napo. Veneno para rata y vidrio molido, cualquier cosa estaban tomando. Me está hablando en serio, diciendo la verdad, ¿cómo te salvaste vos? ¿Cómo saliste vos de esa? Me salvaron en realidad dos inyecciones. Son unas inyecciones, bueno, muy impresionantes, muy fuertes y muy onerosas, muy caras. Ay, claro, y si la droga de cara allá, imagínate la salida, ¿no? Claro, con razón. A mí personalmente me sorprendió la noticia. Yo te veo desde hace años, Susana, año, 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 año. Yo he sido, gracias a Dios, una persona muy sana, a pesar de que he tenido mis cosas, ¿viste? Sí, bueno, no sos un premio Nobel, digamos, ¿viste? Vos siempre más de joda, saltando de pija en pija de los años 70. Cuando había, ¿viste? Unos quilombos allá afuera y vos estabas ahí saltando de gorrita en gorrita, ¿no es cierto? Pero ahora la pasaste verdaderamente mal, ¿o no, mi reina? Fue muy horrible. Creo que jamás uno se imaginará lo horrible que es esta enfermedad. Cuando terminó todo, que me dieron la alta, me llamó un doctor y me dijo, bueno, ahora el pelo se te va a poner un poco paja y se te va a caer. Ay, no, a mi muera se me caen los pelos, imagínate, toda pelada, como la moria te va a quedar. Eh, bueno, cuestión de salir a casa más al vino, ¿no? Para hacerte peluca, para eso. Vos dicen que tenés todo un secreto de al vino que te dan los pelos. Sensación idólica. Esta fue la primera parte. No, no, no. No, no, es una barbaridad lo que acabas de hacer. Es una barbaridad. Es increíble, conocí a Susana y todo. No, no conociste a Susana. Primero que, esa entrevista, eso que ella cuenta. Madre viciosa. Y tenésla en exclusivo, programa Uno, ¿quién la tiene? Ay, nadie. Hoy en día nadie. Ella, esas cosas que... En tu cara, Jorge Rial. En tu cara, Dugan. Eso que, Dugan no quiere hacer... Lo que, eso que hablaba ella... ¡En tu cara, Dugan! No fue cuando tuvo COVID. Yo vi a Dugan acá en los pastillos, no me animé a hablarle. ¿No? No, muy famoso, mira hoy. Ah, conociste, supuestamente conociste a Susana, pero no saludas a Dugan. Y Dugan hoy está más activa. Ah, bueno, no. Bueno, tener la primera en programa es impresionante. Yo nos doy este aplauso ya ahora, la emoción que tengo ya, te digo ya. No, yo no, yo no voy a aplaudir y no quiero ser parte tampoco. Porque si, cuando te demanden por hacer entrevistas adulteradas, hablando de sustancia adulterada, vos estás haciendo entrevistas adulteradas. Nosotros en Lugano tenemos un dicho. ¿Qué? Si el cartero no llega a entregar la carta, la carta nunca llegó. No funciona así en la justicia. Entonces lo agarramos ahí, ya apenas baja la bajada de Lugano, el cartero, ¡pá! Ya le huele a un zapatazo. Pero estoy segura que en la justicia no es así. Ya dijo que si lleva cartas, son cartas de documento. Bueno, tenemos la segunda parte. Que Susana habla de sus hábitos en la cama, sus gustos, sus placeres. Si nunca habla de eso. La pasamos increíble. ¿Sabes lo que es la pelopincho que tiene? Es una del pelopincho de la sirenita. Es raro porque cuando presentas... Una de la sirenita con la turquesa, con todo, con Sebastián, con todos los personajes. Cuando presentas la nota dijiste que se acercó ella a la radio, ¿puede ser? O sea, no resistís un archivo de recién. ¿No es cierto? El pasto medio alto atrás. Y las popoletas de los perros, ¿viste? Horrible. Uno logra en tu casa, en San Marcos Sierra. Dejate de joder. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista. Susana Jiménez, dale. Me enteré que estás incursionando en práctica masoquista. ¿Cómo es? Práctica masoquista, Mer. Fue increíble. ¿Pero cómo? ¿Contá? ¿En serio? ¿Y cómo se hizo que te encerra en un cuarto totalmente desnuda y atada? Y te ponen el cera caliente, y la pelotita en la boca, y las pelotitas en el orto, y todas esas cosas. ¿Cómo te sentiste? El terror que te agarra estar solo en un cuarto, y te ven por una ventanita, y no sabes lo que te pasa. Yo lloraba y lloraba. Pero lloraba por todo. Lloraba por todo. Bueno, pero entonces no es tan placentero al final. ¿Cómo te sentiste? O sea, ¿no te dieron miedo los latigazos? La salud es lo primero en el mundo, en la vida, hay que sentirte con ganas, sentirte fuerte, no estar atada a una pared con los ganchos, no podía moverme. Ay, niño, ese me parece divertido. Me acuerdo que una amiga hizo algo parecido que era, que ella tenía los ojos tapados, y sentía como que la tocaban, y después descubrió que había un venezolano enorme que la tocaba con el termo de carne, ¿viste? Que le pasaba así, como el glory hall, le pasaba la babosa. ¿Te pasa lo mismo? Por supuesto. Yo creí que me había tocado, ¿eh? Yo creí que me había tocado porque al principio todos me decían, ¡Bien, bravo! Todos por el agujerito ese me decían, ¡Yes, yes, yes! Vamos para arriba, todos bárbaros, bárbaros. Y después, con los días, no me decían, me decían, ¡Hola! Y no me decían tanto bárbaros, y dije, ¡Bum, acá pasa algo! Claro. Es como un séquito, como una especie de ritual, ¿no es cierto? Que hacen los agujeros en la pared, con los pitos ahí, todo. Y uno dice, ¡Ay, me tocó alguna! Es impresionante. Son un grupo de hermanos latinoamericanos, ¿cierto? Que tienen esas prácticas sádicas, ¿o no? Una locura. Después se dan entre ellos, súper salvajes, no sé cómo hacen para ir a laburar al otro día, la verdad, porque quedan rotos. Yo los veo divinos todos los días, y supongo que alguna vez te dolerá algo. Y la cola. Y seguro, la cintura también duele, la espalda. Depende cómo uno esté usando, ¿viste? Bueno, vamos terminando las notas, Susana, la verdad, mira, todavía tiemblo. A pesar de todo, te veo espléndida, yo estoy tratando de mejorar mi look, como habrá visto. ¿Y estás vestida este año que pareces una, una mannequin? Ay, gracias, mannequin, crazy mannequin, no sé ni lo que es, pero gracias, hermosa, siempre tan divina vos conmigo. Me acuerdo perfecto que yo te escuché a vos, y yo le dije a Romay, ¿qué es esta chica? Pero la tenés que contratar, ¿viste cómo habla? Que la dicción, la inteligencia, la, la rapidez que tienes, no te la podés perder. Y me dijiste, sí, me acuerdo perfecto, mira, tomen nota los directores de pop que no entienden una mierda, soy un tesoro, por Dios, gracias Susana, hermosa, en serio. Si a veces interrumpías porque es la primera vez que tengo cucaracha, no en casa, es la oreja. Nunca tengo cucaracha yo. Yo tengo cucaracha en casa, grande, grandota, grandota, le puse nombre, toco, cada una le puse como los Simpson. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias Susana Jiménez, fuerte el aplauso, chica, por favor, por la nota, esperamos verte muy pronto en la tele, te despedimos con este aplauso, enorme, chica, por favor, aplauso. Gracias Susana, mi amor. Gracias, los amo, los amo, y gracias a la gente adorada. Gracias a todos. May no, te juro, impresionante, le agradezco mucha producción a todos, a la gente de la operativa, a la gente del mundo de los operadores. La verdad crees que la gente no se va a dar cuenta. El cableado, la gente, los técnicos, todo, todo, todo estuvo excelente y la verdad de maravilla. Somos todos tontos, somos todos tontos y vamos a creer que esta entrevista existió. Increíble, si vos vieras la loción que tenía Luciana, le iba a decir Susana. Vos te estás abusando de que esto es radio y no tiene imagen, porque si yo te pido el video de esto, ¿lo tenés? Lo tengo, sí. Estás vos con Susana en la misma habitación. Misma habitación, dentro de poco vamos a sacar el video, está tardando. Ah, está tardando en llegar. Está tardando en llegar, ya tenemos el audio, dentro de poco vamos a tener el video, entre unos meses. Bueno, ya nos tenemos que ir a otra tanda, otra vez, ay qué manera de vender, por Dios, la cantidad de productos, una canción, una tanda y volvemos que quiero, ahora sí, no sabe la pelea que tuve con Rubén el otro día. Andy se mente en la pop es un viaje de ida, aunque estés volviendo a casa. Hasta las 20, escuchás Javier Frappé en la pop. 101.5 Mandando tu audio, por favor, que tenés que ser parte de este club Caviar Frappé, hoy día uno de este club espectacular, todos los que sientan que tienen el nivel, que tienen la finura, la refinancia, que necesitamos para estar en este club, entren y llámenos, mándenos su mensaje. Sí, nos pueden mandar su mensaje de bienvenida al 116404-1015, estamos recibiendo mensajes, mañana igual vamos a seguir pasando los mensajes, ¿o no? Sí. Los que no entren hoy, porque hay muchos, los vamos a seguir pasando mañana. ¿Qué estabas jugando con el micrófono como si fuera la del negro acá a la puerta? Bienvenido, Andy Sementi, te tomaste lindas vacaciones, ¿eh? Sí, no, está aquí en el año pasado, que te fuiste muchos días de vacaciones. Sí, todo en el año, sí. Bueno, espero que la sepas ubicar a Tamara, para que no tome más protagonismo del que se merece, ya que acá la estrella sos vos, claramente. Bueno, te amamos, te extrañamos, besitos. Olvida, la tengo agarrada en los pendejos. Está bien, yo ya firmé ser tu segunda, no tengo problema. Hola, Homero y Tamara, qué lindo escucharlos de vuelta. Somos Guillermo y Marian desde San Josef, Michigan, Estados Unidos, esperando que volvieran en este día, así que feliz día de San Valentín y un abrazo enorme y muchas gracias por hacernos reír. Chau, chau. Michigan. De Michigan. Fíjate vos, Cacho, fíjate de dónde queda Michigan. En Estados Unidos. No, no creo, no. Sí, en otro país. A ver, mandá. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Victoria, quien era productora de Genio o Idiota y le quería dar la bienvenida a Tamara en este nuevo programa. Mucha, mucha, mar Tamara. Andi, aún no quiero ni cruzarte, me debes la plata que te presté para comprar los 365 panchos que te comiste en el kiosco de la huelga. Es verdad. Así que andá con cuidado. La verdad, qué grasa. ¿Qué grasa qué? Peñir unas platas chiquitas para comprar unos panchos y que te la vengan a pedir. No, no, Qué marido está el país. Todos los días te comías un pancho, no pagaste ni uno. ¿Cómo está el país? Hola Tigresa del Amor, te amo Andy. ¿Tigresa del Amor? Ese es el novio. Ah, ya no me dijeron así. Andy, querido, felicitaciones. Tamara, Tamara, agarrate por dos kilos de dique con lomo por menos. No, me dijeron que me iban a pagar muy bien. No sé Andy, si lo arreglaste vos, ¿me vas a pagar vos? ¿O cómo? Tenemos unas viandas de alas gourmet para vos. Ah, me gusta. Vamos a la tanda, dale. Estás escuchando Javier Frappé hasta las 20 acá en la Pop 115. Bueno, no puedo dejar pasar el día en la de enamorado. Y no, claro, estaba esperando yo que le damos ahora. Tampoco viste, yo estoy súper peleado con Rubén. ¿Estás súper peleado? Súper peleado con Rubén. O sea, hoy no hay pétalos de mandarina, nada. Hasta lo de mierda hay hoy. Ah, ¿no hay como recaliente todavía? Caminito de mandarina. No. Tristeza. Nada. Bueno, tal vez te sorprendas. Yo creo que hizo. ¿Qué te hizo? Le vi que estaba poluleando ahí con una de las chicas cuando él iba a comprar la cervecita. ¿Qué querés? Yo lo veo desde el balcón. Sí. Y yo, yo sé de cuidar a mis parejas, ¿viste? Entonces, cuando él sale, como es muy lindo, él viste, tiene 19 años, ojo, la piel café, los ojos verdes. ¿Sí? Verde, verde, en este contacto se puso. Ah, pero quedaron verdes increíbles. Claro, quedaron verdes. Se va a comprar la cervecita y yo lo miro con los binoculares. Sí. Y le vi ahí que estaba poluleando con una chica. Eso no es cuidarnos, no es tanto cuidar, es controlar. Entonces agarré así un cuarcito que tiene la marcha de la nato ahí, tiene como una cosita con piedritas. Le tiré así de una cuara, ¡pa! Le di en la cien. De una. Y dije, ¡Volvé, estúpido! Esa es tu reacción. Agarrá la cerveza y volvé. Esa es tu reacción. Sí. Y ahí, ¿por eso se terminó todo? ¿Quién me mandó? ¿Qué? ¿Un mensaje? ¿Quién? Ay, no, igual no me importa, no me interesa, no tiene lugar en este programa. ¿Quién, Rubén? No me interesa, sí, me está diciendo producción que me mandó carta de amor, el Rubén. ¿Mandó carta de amor? ¿Y no le vas a dar lugar a sus audios de amor y eso? Estoy muy enojado, la verdad, yo quería hablar de lo malo que es el amor, lo destructivo que es, lo horrible que es. No, no, de ninguna manera, el amor es algo hermoso, ya te vas a enamorar de nuevo, tú sabés que es la sensación más linda del mundo, estar enamorado, Andi. ¿Cómo sabés? ¿Vos estás enamorada ahora? No. ¿Sí? ¿Eh? No. ¿Cómo? No. ¿Quién dijo? ¿Cómo se llama? ¿Qué? No, dije que... ¡Ay, Dios! La primera not, la primera letra será... No. Te dije que no. No. Jojajola. Jojajola. No sé de qué estás hablando, te estoy diciendo, yo hoy no voy a hacer nada. No tengo nada que festejar, lo que estoy diciendo, estoy hablando del amor en general, es una sensación muy linda. Y no va a decir, ahora no estás saliendo con nadie, o no estás enamorada, ¿nadie? ¿Qué? No. Nadie. Nadie. Hay un importante, alguien de allá arriba. ¿De dónde has hablado? Con olor a cupuleta, a olor a... olor a... a... Mercedes, a Mercho. No, de ninguna manera. Me parece que hay algo acá, ¿eh? Estuve sintiendo. Estás delirando, basta. ¿Qué es ese olor a Puerto Madero que trae? ¡Zorra! ¡Habla! No, tengo amigos en Puerto Madero. De hecho, hoy tal vez vamos a cenar por allá. Ah, ¿sí? Con amigos. ¿Me invitame? No sé si... Me pongo las mejores chantas. No hay... No hay más lugar en la mesa, Andy. Ok, bueno. O sea, te invitaría. ¿Me mando cartas de amor, Rubén? Ay, Dios. ¿Carta o mensaje? Carta de amor me manda, insoportable. Él escribe y se graba. Ah, ¿leído? Sí. Como un cuento... A ver, vamos... Ay, Dios, no lo banco, ya no me lo banco. A ver. Amor mío, mi cal y arena, aquí en mi alma, tu cemento. Para que construyamos la más grande de las torres y nos tiremos arriba de todo, mi amor. De todo, de todo. A mirar las estrellas y a coger. Bien fuerte, mi amiga, bien fuerte, de ese como vos le conocés, que agarra la sábana y las presta contra la muada. Amor mío, ese olor a papas fritas que tenés de constitución en el cuello, me encanta. Ese olor a cinámico de tu baño después que te mandás a la pobreza de las once con el olor a humedad mezclado, es como un éxtasis que me hace sentir en mi alma mi vida. Es inigualable, mi amor. Andrés, el lo hizo semente. Es el más fuerte, el más fuerte que un roble encrastado en una columna de la varilla de tres y medio e incrustado con cuatro albañiles metidos adentro de toda la caja con todo el cargamento. Y la mezcla con ripío, la más fuerte columna, mi amor. Como la columna de nuestro amor, bien complementada con todas las zapatas y todo. Te espero esta noche, te voy a preparar unos rañales de merga recopado, mi vida, eh. Tus preferidos para una de las hermosas, miles de besos, tuyo siempre. Yo soy tu chayana atropellado por un camión repleto de ese que te gusta a vos, mi amor. Rubén, ¿te emocionaste? Esto siempre le digo chayana pero el atropellado le digo yo. Son como cosas de amor, como códigos entre ustedes, porque hay cosas que no se entendían bien, como, no entendí qué va a cocinar hoy, los ravioles. ¿Qué va a cocinar? ¿Por qué preguntás justo de eso? No, porque me llamó la atención porque no conozco el menú, no conozco, nunca comí, y me llamó la atención porque tal vez es otra... lo ponés desde ahí y lo podés y lo ubicás, no. No, porque tal vez son cosas paraguayas que no conozco. No sé qué dice, era algo rico que cocina él, regional, eh. No molestes, tampoco vos con las preguntas. No, bueno, qué sé yo, me llamó la atención. Bueno, la verdad me pudo, me conquistó realmente. Te dijo cosas lindas, es verdad, lo del olor a humedad. De la papureta de las dos. Ay, qué fuerte. Me emociona también un poquito con todo lo que te dijo Rubén. Hermoso. Que lo tenía, ya ves que me va a cocinar hoy. Te espero esta noche, te voy a preparar unos chameales de merga recopado mi vida, eh. Tus preferidos para una de las hermosas. Para él lo mismo. Qué rico, gracias mi amor, que solo te amo. Ay, qué lindo, me puse buen humor, qué lindo que es el humor. ¿Vas a volver con él el día de los enamorados? Sí, voy a volver con él, voy corriendo, amor, a comer esto rápido en el merga. Y vamos, ahora escuchamos este tema de Axe, que vos jugaste acá o no. No. Me parece que acá se jugó, en alguna época, la buena, agarró una buena. Y ya nos vamos despidiendo, dale. ¿Qué es más importante para vos? ¿La inflación o Wanda Nara? Obvio que la Wanda, porque a vos la inflación no te llega, no tenés de esos miedos. Porque vos, Sultán, Tope de Gama, fruto rojo del bosque, espumante caro y refinado, un buzo caviar frappé. Yo perreo. Bueno, mil gracias, y la hemos pasado increíble. No, llegamos y vamos a poner los mensajes, que nos mandaron un montón de mensajes, le agradecemos, mañana vamos a arrancar todo con mensajes. Yo tenía una sección mía, Andy, me dijiste que me ibas a dar una sección, como que yo podía también hacer. No, te agradezco, gracias a vos, gracias a la producción, a todos por esta oportunidad, mañana volvemos 19 horas, la Tamara, tienes todo guardado para mañana. Sí, teníamos toda una sección, no me dejaste desarrollar, bueno. Gracias a todos ustedes, gracias a la gente y la UOCRA también, gracias a todos, así que, no vamos, no vamos, chau, se quedan con esto, Rosy, con la Casa Paranormal, un programa que me encanta, súper, la noche, perdón, la noche paranormal, no me mates, bueno, pará, me tienen pie, chocita. chau, lo que derrame, le dame al poda, el DJ la conna, y se la sabe toda, se trepa en la mesa, y que se joda.